Vamos contándole a los que están presentes que esta charla de alguna manera lo que va a hacer es presentar toda una serie de disparadores o contenidos que después a los que les interese van a poder participar un poco más, mejor lo va a explicar Ramiro, en un tema de una capacitación o taller más que todo online que va a dictar a partir del 16 de julio. Esta semana tenemos otro webinar, el jueves, nosotros veníamos dándole vuelta a un tema desde la fundación de trabajar sobre el tema de metodologías ágiles, porque entendemos que es un cambio que hay que ir instalando a nivel de empresas, pero en particular con el tema y algunas otras herramientas que se están utilizando mucho, como en el tema de OKR. Ya habíamos pensado de partir en hacer un curso de OKR, pero nos dimos cuenta que podía ser mucho más interesante ver cómo ese tipo de herramientas se pueden utilizar en todo lo que es gestión de personas, o sea, ver directamente un tema de una aplicación. Por eso en la webinar del jueves, voy a estar presente junto con Flavia, Jaime y Silvia Vázquez, que son dos especialistas en el tema de recursos humanos, vamos a presentar cómo es una forma de revisar o repensar más que todo el tema de gestión de personas, utilizando o aplicando este tipo de herramientas y el tema de la agilidad en particular como concepto. O sea, es muy específico, orientado a la gestión de personas en las empresas. Así que dejo de compartir yo y te dejo y te doy el lugar, Ramiro. Bien, bien, perfecto. Perfecto, muchas gracias. Perdón, yo no lo presenté a Ramiro, ya es el tema de que estábamos empezando charlando. Ramiro es coach, disertante, pero sobre todo alguien que viene relacionado con la Fundación y con Tucumán ya desde hace bastante tiempo, trabajando en algunas empresas del medio y acompañando todo esto que tiene que ver con procesos que asociados con el tema del cambio. Y nos parecía muy interesante avanzar en una determinada línea en la cual no solo entendemos que Ramiro pueda ser un aporte muy importante, sino que es trabajar esta línea desde el nuevo contexto, digamos, que es este del que veníamos hablando de alguna manera. Entonces, esto de tener un propósito y cómo ese propósito impacta en los resultados que conseguimos tanto a nivel personal como a nivel de equipo. Realmente cuando me lo ha tirado como idea, después de que me intercambio varias, dije, esta me encanta. Y es la que estamos empezando a transitar con Ramiro, así que los dejo con él. Bueno, Alberto, muchísimas gracias. Ya veo una cara conocida ahí. Vos recién mencionabas la próxima charla con Refinor, qué sé yo, y también un poco mi experiencia en Tucumán. Y, bueno, he trabajado durante el año pasado con Grupo Luchi, he también trabajado con San Miguel, he trabajado con Refinor, he trabajado con Arca, con Arca Contal, varias empresas, con Nobra Plus, varias empresas que son de la zona y con las que venimos trabajando hace rato. Y además de eso, que no sé, alguno de ustedes lo sepa, mi hermana cometió la osadía de casarse con un tucumano. Así que ella vivió ocho años en Tucumán y yo me la pasaba siendo y viniendo. Debo reconocer que he tenido alguna relación sentimental con alguna citadina de San Miguel. Así que he andado por varios lugares, por varios lugares comiendo sándwiches de milanesa por todos lados. Así que disfrutando mucho siempre de la gran provincia del norte. Pedazo de provincia de verdad y pedazo de campo industrial increíble. Gente, bueno, a ver, antes que nada y para comenzar, me gustaría que todos los presentes pusieran sus cámaras, prendieran sus cámaras, me gustaría vernos las caras un minuto. Amai, si puedan dejar las cámaras prendidas, no hay ningún problema, porque les cuento que uno de los martirios, entre comillas, de todo aquel que tenemos que de alguna manera conducir este tipo de actividades, es no saber con quién estamos hablando, digamos. Así que el tema de poderlos ver nos ayuda a nosotros. Así que si quieren dejar las cámaras, entonces está bienvenido y agradecido. Sí, totalmente. Totalmente. Luciano, ¿cómo va? Tanto tiempo. ¿Cómo estás, Romero? María Patricia, te veo desmejorada. Nadia, ¿cómo estás? Veo a alguien con Lenovo de nombre. Esa es una de las cosas que nos pasa también cuando no aparece el nombre de las personas, pero bueno, es... ¿Se escucha? Bienvenidos a los iPhones. ¿Se escucha? No te vemos la cara. No, no, vos sé que aprieto el video, soy muy bestia para esto, pero soy Alberto... No te preocupes, la verdad que teniendo semejante apellido, mi respeto, ¿no? Hola, Gladys, ¿cómo estás? Bien, falta gente... A ver quién dice acá... Yo uso la compu de mi señora, está bien, dice Miguel. Está bien, Miguel. Si no juzga a Dios, nosotros mucho menos. El Lenovo que aparece ahí soy yo, Alberto Spindler. Hola, Alberto. Hola, Alberto, ¿cómo estás, Alberto? ¿Cómo estás, Alberto? ¿Cómo andamos? Ya te cambio el nombre para que sepamos con quién estamos hablando. Ahí está, dale. Tony Riva también sale sin cámara. Es solamente para vernos las caras un minuto nada más y vernos con quién conversamos. Faltan varios, ¿eh? Faltan varios. Vuelvo a decir, invito a todo el mundo que está conectado. Ahí está, Tony, perfecto. A que prenda su cámara un segundito. ¿A dónde estás, Jorge? ¿Esa foto es tuya o, digo, en serio, no la sacaste vos en algún momento? No, no, no. Estoy jugando con los fondos de pantalla nada más. Son fondos virtuales, no es mía la foto. A una compañera mía le pasó de meterse con la compu del hijo a una call de Zoom y su hijo usaba una foto de fondo de un dibujo animado, que es bastante para adultos, por decirlo de una manera eufemística, y salió con un fondo atrás que era un desmadre en una reunión gerencial. Por suerte lo pudo sacar rápido, pero que lo contaba con mucha gracia, ¿no? O sea, digo, en esto de la virtualidad, una de las cosas que nos pasa es que no es home office, sino que es home and office. Uno comparte todo, ¿no?, en este momento, con la familia, con la pareja, con los hijos, con las mascotas. Faltan algunos más todavía por habilitar la cámara. Sean generosos, muéstrennos sus rostros. Bien, veo varios conocidos. Dani, ¿cómo va? ¿Todo bien? Acá en modo náufrago. ¿En modo náufrago? Solo por la barba, lo decís, ¿no? Sí, solamente. Daniel forma parte del equipo de la Fundación con el que venimos trabajando y generando todas estas actividades que ustedes, varios de ustedes han visto que vienen participando y siguiéndonos, digamos. Así que, primero ve que aparece en público. ¡Asa! No me gusta el protagonismo. De gorilas. Nadie sabe quién es. Bueno, gente, nada. Así no nos demoramos mucho más. Primero, muchas gracias por sumarse. Está muy bueno esto de poder vernos las caras. En este tema que hoy queremos tocar, a modo de presentación, que tiene que ver con el propósito y alto rendimiento, el propósito es una esencia que surge de cada una de las personas, se comparte socialmente, y una de las maneras de compartirlo y de potenciarlo tiene que ver con poder vernos las caras, porque esto impacta en nuestras neuronas espejo y en nuestra capacidad de identificarnos con otros. Cuando nosotros nos vemos similares a otros, en ese sentido, quiero decir, no solamente desde los fisiológicos, sino después en las conversaciones y empezamos a encontrar estas cosas en común, es mucho más fácil que aparezca la empatía y que aparezca, por ende, entonces un propósito a compartir que sea más fácil de sostener. La idea de esto de poner las cámaras, primero es para poder verlos y saber con quiénes estoy conversando, que nos podamos mirar simbólicamente a los ojos. La cámara tiene muchísimo impacto, el poder mirarnos tiene muchísimo impacto. Si la cámara no tuviera la posibilidad de emocionarnos, no veríamos películas, básicamente. Entonces, poder vernos en la pantalla y poder reconocernos las emociones en las pantallas nos permite también volcarnos un poco para este lado de la empatía. Voy a compartir entonces mi pantalla. Perdón que no hice tiempo ahora de pasarlo al template de la Fundación del Tucumán. Sí pude incorporar el logo tal cual me lo pasaron. La conversación es esta, ¿no? Propósito y alto rendimiento. A ver, ahora sí. Como siempre, un poco de marcada de cancha para saber dónde jugamos, cuándo jugamos. Todos muteados inicialmente, café o mate el mano, cámara prendida, preguntas y comentarios, preferentemente al final. Si hay alguna interrupción, siéntanse cómodos de tirarla. La idea es que vayamos conversando como siempre entre todos y que vayamos construyendo un espacio de inteligencia colectiva fundamentalmente. Lo primero que quiero preguntarles, y esto es como siempre alguna de estas cosas que a mí se me ocurren, y es, yo quiero que me digan, solamente que me digan, ¿quién de ustedes se sentiría cómodo si yo les pido en este momento que haga una morisquita a la cámara para hacer una foto instastánea? Bien, como me imaginé, ningún voluntario, nadie vería. Perfecto, esto es parte de un experimento social que estoy haciendo con muy pocos resultados, pero merecía la pregunta. Esto va a tener sentido al final de la charla, Dios quiera. Propósito y alto rendimiento. Yo quería arrancar contándoles algo que a mí me sorprendió hace un tiempo atrás. Yo vivo en Cosquín, como hablamos recién con Alberto. Cosquín es un pueblito, una ciudad en realidad, de 22.000 habitantes, tiene su cuerpo de bomberos, tiene su canal 2, que es el canal que nos transmite las noticias. El conductor principal de noticieros es Víctor Iglesias Schurman, que era un compañero mío del equipo de boli, cuando yo era delgado y saltaba alto. Y este pueblo tiene su grupo de bomberos voluntarios, y alguna vez en mi vida yo trabajé vendiendo, esto es increíble, pero hacía venta de hacienda en pie. Yo tengo uno de mis títulos, es el marketing, y entonces trabajaba en una comercializadora que se dedicaba a la venta de hacienda en pie. Trabajaba entonces con un tipo que andábamos en una camioneta muy grande, muy potente, uno 4x4, recorriendo diferentes lugares de campo en el medio de las sierras de la zona. Un día estábamos haciendo nuestro laburo, yendo y viniendo, qué sé yo, de un campo a otro, y en eso escuchamos la sirena de los bomberos, y este muchacho que era un poco amigo y jefe, me dice, mira Rami, la verdad, me gustaría mucho poder colaborar porque este incendio viene grande. ¿Te sumás conmigo o te dejo en tu casa? No, le digo, vamos, vamos de una. Y nos fuimos juntos al cuartel de bomberos. Como teníamos este vehículo, con mucha potencia y mucha capacidad para meterse en el campo, y de hecho lo usábamos para eso, empezamos a hacer logística, y empezamos a llevar bomberos a un lado, agua al otro, comida allá. Empezamos, y eran 4 horas, 5 horas, 6 horas, 7 horas, 10 horas, 12 horas de batalla, y lo que era un sábado, a la mañana del aburro, se convirtió en un sábado trasnoche de estar atrás del grupo de gente que iba llevando cosas. Lo que a mí me pasó, fue que en algún momento, tipo 2 de la mañana, fuimos a buscar un refuerzo al cuartel para llevarlo de nuevo a las sierras, a un grupo de 10 chicos, que estaban ya con sus 7, 8 horas de laburo encima, de estar con una fusta, pegándole al fuego, con unas mochilas de agua muy rudimentarias, esas que son a presión, y los pibes nos esperaban, cantando y arengándose con una garra, con una energía, con una bronca con el fuego, que estaban pero como desesperados por subirse a la camioneta y treparse y salir de nuevo a la montaña. Yo nos miraba a estos guasos y decía, ¿qué les pasa en la cabeza, pibes de 18 a 40 años, con esta euforia de querer meterse de nuevo en la montaña, de noche, a un incendio peligroso, donde ya había mucho terreno abarcado, y estaba difícil de tomar, con el viento que no paraba, y estos tipos, como nada, o sea, quiero decir, cansados, agotados, sucios, igual salían con un arremetimiento contra esto que me sorprendió. Y en el medio, por ahí, teníamos que venir al centro del pueblo a buscar cosas, y yo veía a la gente un sábado de la noche tomando un café, paseando, dando la vuelta al perro en la ciudad, como si nada, mientras a, no sé, 8 o 10 kilómetros, estos pibes dejaban el alma pegándole al fuego con la fusta. Ahí, realmente, ahí, y esto es de verdad, ahí empezó a mí, en mí, a surgir esta pregunta de qué es lo que mueve a una persona, cómo nos mueve, y me dio mucha curiosidad, y me dediqué a leer mucho, y una de las cosas que descubrí es que, de alguna manera, todos somos héroes cotidianos, todos tenemos algo de en qué aferrarnos, en qué asentarnos, o sobre qué pararnos, para dar lo mejor de nosotros. Tiene que ver con un valor, tiene que ver con una emoción, tiene que ver con diferentes cosas que nos hacen sentido. A estos pibes les hacían sentido diferentes cosas que tenían que ver con cuidar el pueblo, cuidar a la gente del pueblo, cuidar a las sierras, el amor por las sierras, si ustedes ven, el escudo de Bomberos de Cosquín tiene detrás el pan de azúcar y toda la cadena de sierras chicas, y el amor por las sierras era lo que trascendía, más allá del cansancio, más allá del agotamiento y del peligro, y proponía de nuevo las ganas de salir a pelear esta batalla. Desde ese lugar, lo primero que me gustaría es que cada uno de ustedes piense, 30 segundos, solamente 30 segundos, en qué cosas ustedes mismos son sus propios seres cotidianos. Quiero decir, el acto heroico de levantarme a las 5 de la mañana para mantener el hogar prendido, el acto heroico de salir a colgar la ropa con el frío, con el viento, con la humedad, el acto heroico de preparar la comida a mis hijos, a mi marido o a mi esposa, porque estamos los dos con muchos trabajos, el acto heroico de engancharme en una reunión que me queda incómoda, me queda tarde, pero sé que es importante para alguien. Entonces, quiero que lo piensen en 30 segundos y quiero que identifiquen rápidamente y si pueden anoten en algún lugar cuál es el acto heroico de hoy, el que hicieron hoy. Traten de anotarlo, tienen 30 segundos, piénsenlo y regístrenlo. ¿Qué hicieron hoy? Cualquier cosa, vale el paseo del perro sin ganas, vale cualquier cosa, lavar el auto, sumarse a esta Zoom cuando tenían otra cosa tal vez que tenían que hacer en la casa. ¿Lo identifican? Les estoy viendo las caras, veo algunas caras pensando, veo otras caras medias voladas. Lo podemos escribir el que quiera, digamos. ¿Cómo, cómo Albert? Lo puede escribir el que quiera en el chat. Si alguien se anima a escribirlo en el chat y poner cuál fue su acto heroico, sería fabuloso. ¿Alguien se anima? Ya estoy yo. No sé si vale como acto heroico, pero hoy hice 40 kilómetros para retirar una papelería, una documentación de un cliente que implicaba ahorrar dos días en un proceso. No creo que sea heroico, pero en la tesitura de lo que vos estás diciendo me parece que vale. Jorge, me parece buenísimo y vale como acto heroico. Tony, tenés levantado la mano o estabas aplaudiendo. Estabas aplaudiendo. Bien. Jorge, buenísimo como acto heroico. ¿Alguien más, por favor? ¿Alguien más que se anime? Ahí hemos escrito con Alberto, los dos Alberto hemos escrito. A ver Che, abre el chat. Tener una reunión de cuatro horas presencial para lanzar un proyecto presencial. Y Alberto también pone escuchar a un paciente preocupado. A ver, a lo que quiero llegar con esto es a lo siguiente. Tenemos que desmistificar la idea de acto heroico y desmistificar la idea de propósito y desmistificar que es el vivir al servicio de otros. Y tiene que ver más con la diaria. Tiene que ver con entender claramente qué es lo que en la diaria nos mueve la aguja a hacer un paso más. A poner una cara diferente en un momento de conflicto. A callarme la boca o por ahí a tirar un manto de piedad. Esos son los pequeños actos heroicos que en la diaria cobran sentido y cobran sentido para todos. Si tenemos que esperar trascender un gran problema no sé, de salud, de un familiar, una gran pérdida, eso también está bien. También son parte de actos heroicos y también son parte de cumplir con un propósito. Pero son, ojalá, los que menos nos deberían tocar en la vida. El tema está en que cuando nosotros no ponemos en peso a los pequeños actos heroicos nos cuesta generar a veces una visión compartida. Ponemos una visión que es como muy grande, muy pomposa, pero poco realista, poco vivible. Entonces nuestro compromiso y nuestro acto heroico tiene que estar basado en propósitos que sean cotidianos, que sean vivibles y a la vez que tengan su marco de esencia. O sea, quiero decir que tengan su grado de profundidad. Voy para adelante. propósito, la sumatoria de desafío, perdón, la sumatoria de desafío, de propósito, es lo que nos da la resiliencia. Y acá lo que me parece importante es lo siguiente, resiliencia no quiere decir resistencia. Ser resiliente no quiere decir que las cosas me bombardean y no me pasa nada, salgo y le pongo el pecho igual. Tiene que ver con poder adaptarme, con poder sacar lo mejor, tiene que ver con poder aprender de cada situación. y cuando aparece un desafío y detrás de ese desafío lo que tengo como herramienta para afrontarlo es un propósito que lo trasciende, ahí aparece una verdadera resiliencia que me permite crecer, acompañar en el crecimiento de otros y también difundir una manera de compartir un propósito para que como equipo de trabajo o como individuos podamos soportar o sostener mejor dicho la resiliencia. Crear propósito en los equipos de trabajo demanda como condición un liberazgo ágil, cercano y horizontal. Y yo lo que les quiero preguntar es si ustedes pueden identificar en esta foto que está acá quién es el líder en esta situación. ¿Se animarían a tirar un bollazo para decir en esta imagen quién es el líder de la situación? No, básicamente no. Lo que sí les pregunto entonces es de qué o cómo pueden estar conversando estas personas. Quiero decir, tenemos tres cuerpos que se ven señalando al mismo tiempo una situación. ¿Cómo se imaginan que es esta charla? Gladys, te vi levantar los ojos y hacer esto. ¿Qué pensás? No, me imagino que es un equipo de trabajo que tienen que buscar un bien común. nada. Aparentemente todos van en un objetivo y a través del equipo deberían lograr tener el objetivo. Aparentemente indica eso, no sé, me da esa sensación. Bien, ¿y qué es lo que te hace tener esa sensación? No, que todos están con las manitos ahí sobre algo que están buscando. no sé, me da esa sensación. Bien, Fran en el chat pone una pregunta que motorizó una respuesta concordante. Buenísimo, buenísimo esto de concordante. ¿Cómo se imaginan, o si nos imagináramos que hay un líder en esta reunión, ¿cómo se imaginan que tiene que interactuar este líder? Escuchando a todos. Escuchando a todos. ¿Qué más? Nadia, ¿qué pensaste? Veo ahí haciendo caras. No, justamente coincidía con lo que dijo Gladys, creo que escuchando a todos, a ver qué es lo que tiene para aportar cada uno. Si este líder tiene esa capacidad de escuchar a todos, ¿desde qué lugar él lidera? De dándole el valor a cada uno de los integrantes, el valor, la capacidad que tiene elogiando o apoyando la capacidad de cada uno. Buenísimo, buenísimo. Che, y si le da valor a lo que cada uno aporta, ¿qué tiene que saber de cada persona? ¿Francisco? ¿Qué lo motiva? Buenísimo, ahí te veía escribiendo. ¿Qué lo motiva? Exactamente. A ver, para lograr esto, exacto, conocer los fonepatos, tengo que tener un vínculo cercano y en ese sentido el liderazgo es un liderazgo horizontal, donde es más un rol de facilitador de recursos, donde yo fomento la conversación para poder profundizar y conocer qué lo moviliza al otro, más que tener la posición de un liderazgo más tradicional en donde recae sobre el líder la responsabilidad de saber. en este contexto para generar propósito y para generar cercanía nos tenemos que olvidar del supuesto saber del líder para pasar a un fundamental desconocimiento del líder. Está cambiando todo, entonces la información puede venir de cualquier lado. Soltar ese lugar de liderazgo del supuesto saber implica realmente meternos en un espacio vacío donde me tengo que apoyar en el conocimiento de otros y cuando eso ocurre la participación, el compromiso empiezan a surgir de una manera natural. Una de las características del liderazgo en este sentido es tener la facilidad de ser vulnerables. Ya nos vamos a meter un poquito más en profundidad con este tema. ¿Para qué? El propósito cumple la función de una visión personal grupal. El propósito asciende a la situación actual es cambiante en superficie pero inmutable en esencia. Y vuelvo a decir, el propósito puede ser tan simple como hacer el esfuerzo de sostener una reunión de cuatro horas en un evento presencial, escuchar a una persona que está preocupada por algo que le ocurre o estar dispuesto a hacer 40 kilómetros para resolver una situación. Esa sería la parte en donde el propósito va mutando. Ahora, seguramente detrás de esa mutación, detrás de ese acto, el propósito que reside tiene que ver conmigo, con quién soy yo como persona y de qué manera me pongo al servicio de otros. En este esquema, cada vez que yo puedo vivenciar mi propósito, mi propósito carga de sentido todas las acciones que emanan de ese propósito. Y esto ocurre tanto para lo individual como para lo grupal. Está ligado fundamentalmente también a la idea de carisma y el carisma si bien es un carisma que parte de lo individual tiene que ver también con un enraizamiento en lo grupal. Yo creo que en alguna otra charla que he compartido con la fundación ya he mencionado mi concepto, no mi concepto sino el lugar desde donde yo propongo la idea de carisma que no es una teorización mía, que tiene que ver con un don que me es dado, que me pertenece, en el cual yo hago algo que me sale bien que cuando lo pongo en juego hacia otros no solamente me resulta fácil sino que hago bien a otros de una manera en la que no me significa mayor esfuerzo. Alguno podría ligar esto a una mirada más trascendental, más mística, más espiritual. De hecho, la palabra original de carisma es charisma, se divide en una raíz y una desinencia que tiene que ver con un don recibido de Dios, de la divinidad, del Espíritu Santo, de lo que sea, algo que me es ajeno y que al hacer lo mío solamente es mío cuando lo doy a otros. Fíjense que loco, porque realmente se vuelve mío cuando yo lo doy a otros, cuando lo pongo en juego. Y acá lo que traigo para ustedes es como un pequeño tip para llegar a conocer cuál es este carisma, este don de cada uno de nosotros. Tiene que ver con responder a las preguntas claves. La primera pregunta clave es esta, que dice ¿Qué cosas te salen fácil y te molesta cuando otros las hacen mal? Para empezar a indagar sobre cuál puede ser el mayor de sus dones, el mayor de sus carismas, pueden preguntarse primero esto, ¿Qué cosas te salen fácil y te molesta cuando otros las hacen mal? La segunda pregunta ¿Qué elogios hacia vos desestimás con un no fue nada o cualquiera puede hacerlo y de esta manera dejo de darle el peso o la visibilidad a esto que el mí sale bien, no en todos ocurre y no es que cualquiera lo pueda hacer ni tampoco es nada, es algo que a mí me sale bien para otros? La tercera pregunta es ¿Qué pensás cuando no tenés nada en qué pensar? Si nosotros le dedicamos tiempo a preguntarnos esto individualmente y luego a trabajarnos con los equipos, podemos empezar a encontrar en esto que hablábamos recién que proponía Francisco de conocernos individualmente para poder llegar a ese núcleo de cada persona y entender cuál es su don, cuál es su habilidad, cuál es su talento, cuál es su característica que al servicio de otros lo hace brillar como persona. Desde ese lugar este camino empieza a cargarse de un sentido muchísimo más profundo que un objetivo como PDI propuesto en un marco de una campaña de desarrollo, de una evaluación de desarrollo de desempeño. Entonces, cuando empezamos a trabajar con los equipos desde esta clave de comprender cuál es el talento de cada uno y cómo así construimos talento y aportamos un valor es mucho más posible que surja entonces un propósito por el reflejo que veo de lo mío en lo propuesto en el objetivo. Esto, por supuesto, requiere de un camino de fortalecimiento y quiero decir para que esto ocurra la persona a cargo ya sea a cargo de mi vida cuando yo me lo propongo o a cargo de liberar a otros debe dedicar un tiempo y trasfuntar un camino que permita que esto vaya floreciendo vaya apareciendo en conversaciones y vaya cristalizándose concretamente en un sentir general. De hecho, esto también en algún momento es una de mis máximas favoritas la atención está donde está la emoción y una vez que se descubre el propósito una vez que uno puede poner en palabras el para qué estamos en este trabajo para qué estamos en este equipo para qué colaboramos con tal tipo de acción generar emociones que nos permitan desarrollar cognitivamente todo este propósito fortalece la instauración de este propósito o sea, desarrollar con todas las herramientas cognitivas la emocionalidad que más favorece la vivencia del propósito. Esto tiene que ver con generar confianza en los vínculos confianza a sí mismo quiero decir confiar en mis recursos atenuar mis picos de estrés confiar en que puedo resolver lo que tengo que resolver en este momento no permitir que mi cabeza se vaya hacia adelante porque esto nos genera estrés el estrés es el exceso de futuro mantenerme en el presente y mantener de alguna manera divididas el problema que estemos atacando en las partes más pequeñas posibles nos da mayor percepción de confianza trabajar con la empatía hacia la gente tanto como hacia nosotros mismos por definición nadie puede tratar a otro mejor de lo que se trata a sí mismo entonces tener en cuenta o ser un propio oyente de cómo me trato yo en mi propio desarrollo me permite saber cómo trato a otros también cuando están desarrollándose y cómo son estos tratos en relación a la construcción en base al error partamos de que en este contexto donde como recién decíamos todo es nuevo y todo está cambiando incurrir en el error es necesario y es condición para encontrar el camino más acertado ahora para que esto no funcione tenemos que tener la capacidad de aprender del error y ahí tenemos que ser prácticamente empáticos y entender que estamos todos partiendo de un lugar cero y de un momento cero esto por supuesto impacta en la contención tener conversaciones de contención de escucha abierta de permitir la descarga de emociones así como el reencauce de las emociones con límites claros y por último la vulnerabilidad una de las maneras en las que nosotros fortalecemos la confianza hacia otros y hacia nosotros mismos es reconocernos vulnerables y entender que no todo depende de nosotros y a partir de poder pararnos en ese lugar de que no todo depende de nosotros es cuando recién podemos abrir la puerta a la conversación con otros para ver de qué manera otros pueden sumar a una solución y también por otro lado de qué manera otros pueden innovar en nuestra manera de ver las cosas y traer cosas nuevas que nosotros no estábamos viendo ahora si yo como líder ya sea de un equipo o de mí mismo no me permito ser vulnerable no me permito equivocarme no me reconozco mis propios errores o no los reconozco ante otros difícilmente pueda facilitar la conversación disruptiva la conversación desde un punto de discusión creativa para que la innovación pueda surgir en la co-construcción con otros hasta acá voy ¿voy bien gente? ¿soy claro? ¿o estoy siendo medio confuso? ¿voy bien? bien gracias Nadia gracias Dani sigo entonces otra característica de esta bitácora del fortalecimiento de propósito tiene que ver con fluir en el contexto esto es priorizar el buen trato hacia todas las partes implicadas y acá esto que parece una frase hecha una cosa tal vez superflua tiene que ver concretamente con entender que si ocurre sucede y si sucede conviene cuando aparece una circunstancia que demanda que de alguna manera yo articule un nuevo plan adapte una nueva forma de hacer las cosas mientras antes yo entienda de que si ocurre sucede y si sucede conviene más fácil me permito yo desapegarme de ideas que tengo con respecto a un resultado para fluir con el momento hacia donde el momento va yo sé que esto puede ser medio místico si uno lo quiere pensar desde este lugar también es cierto que es muy práctico es muy pragmático si alguien vio alguna vez una película muy tontorrona pero muy profunda a la vez que se llama ahora se me fue la película se me fue el actor Jim Carrey es el actor si no me equivoco si Jim Carrey la propuesta se llama El hombre sí si no me equivoco alguien se acuerda de una película donde Jim Carrey el actor participa de una reunión donde la consiglia propuesta es decir a todo que sí a todo lo que le ocurre en este momento bien perfecto si tienen ganas de ver algo tontorrón pero con sentido profundo véanla creo que es así el hombre sí si no me equivoco lo que propone lo que propone concretamente la película es esto es entender que el momento es lo que manda el momento es mandatorio hoy por hoy la agilidad que demanda este contexto de cambio abrupto de cambio acelerado en donde todavía no sabemos para dónde va la cosa mientras con mayor predisposición nosotros soltemos cada idea que vamos o a la que nos vamos aferrando para adaptarnos al futuro que emerge y esto tiene que ver con la teoría U de Otto Schermer no sé si alguien la conoce o alguien la ha leído más fácilmente vamos a poder soltar los conocimientos que tenemos arraigados y que nos atan en una funcionalidad ficticia y poder adaptarnos con nuevos conocimientos según emerge la necesidad de incorporarlos o sea es el aprender justo a tiempo y no por si acaso es el accionar justo a tiempo y no por si acaso mantenernos en conversación también justo a tiempo y no por si acaso si esto lo ramificamos impacta en las reuniones ágiles en los acuerdos veloces en la facilidad para incorporar opiniones diversas para agilizar así la innovación y a la vez el compromiso de otros desde este lugar en la fluidez que requiere el contexto una de las claves también que tiene que ver con el agilismo es equivocarnos rápido y barato ya hay que meter la pata en un proceso que sea rápido y barato por eso lo importante es prototipar soluciones inmediatas quiero decir con esto si necesitamos dar respuesta ya a un cliente interno no esperemos a tener absolutamente toda la información para actuar porque eso puede que demore cuatro días y en cuatro días nuestro contexto cambia un montón veamos de qué manera con un prototipo siempre damos respuesta a lo mínimo necesario de esa necesidad es construir rápidamente junto con el equipo cuál es el producto mínimo viable que da una respuesta inmediata a esta necesidad y va acercándonos a la solución óptima pero no esperemos a tenerlo óptimo para actuar porque en este contexto no llegamos nunca entonces es clave equivocarse rápido y barato un cuarto momento de esta bitácora de este camino y tiene que ver esto que estoy conversando con ustedes ahora con los módulos de propuestas de desarrollo del programa la idea es poder generar estrategias que bajen a la acción inmediatamente y que estas estrategias estén cargadas de un propósito y de un sentido así que ahora les toca elaborar a ustedes la parte que a mí más me gusta les voy a pedir por favor que agarren una hoja una hoja a cuatro una hoja de un cuaderno la hoja que quieran la hoja que puedan para trabajar rápidamente con esto quiero verles las caras quiero ver si todo el mundo tiene una hoja todo el mundo con hoja en mano si si bien perfecto manualidad de segundo grado de jardín infantes hoja doblada en cuatro si por algún momento tiene la sensación de que voy rápido es que voy rápido porque sé que tenemos una hora solamente y quiero que sea lo más impactante posible lo que estamos haciendo hoja doblada en cuatro lo que van a hacer es trabajar en cuatro cuadrantes de la siguiente manera en el cuadrante izquierdo superior lo que van a hacer es escribir desde lo personal una situación que hoy por hoy tenga que afrontar y que le genere un desafío y fíjense que pongo afrontar y no confrontar el hecho de usar solamente la palabra confrontar nos predispone a ir al combate de algo a la lucha de algo en cambio afrontar tiene que ver con dar frente a tiene que ver con mirarlo a la cara con mirarlo a los ojos mirarlo de cerca entonces quiero que identifiquen primero una situación a afrontar tienen un minuto exactamente para escribir esta situación yo lo controlo les aviso cuando va pasando el tiempo trabajen con la primer cosa que se les venga a la cabeza no se preocupen mucho no hace falta que sea un gran desafío si algo que les represente de alguna manera un salto y que sea algo que tenga que resolver ahora 15 segundos ok hay tiempo ¿todo el mundo pudo escribir una situación a afrontar? si si bien Silvia ¿pudiste Silvia? Silvia Barras encontraste algo bien perfecto si pude una de las partes lindas de ver las caras que los puede incomodar a cualquiera entonces eso siempre suma me agarraste de sorpresa bien segunda parte segunda parte lo que van a hacer ahora es lo siguiente todo el mundo seguramente conoce la herramienta de los 5 porque hay una herramienta que va más allá que son los 9 porque no lo vamos a hacer ahora porque si no estaríamos mucho tiempo pero acá más que buscar la causa raíz que es lo que generalmente provoca la herramienta de los 5 porque vamos a trabajar en el propósito entonces en el cuadrante superior derecho en vez de por qué vamos a trabajar para qué para qué quiero afrontar esta situación y van a ir respondiendo desde arriba hacia abajo cuestionando el para qué anterior lo fundamental a ocurrir debería ser que nos quede un propósito que trascienda la situación en sí y este propósito debe ser breve concreto y potente ahora tienen 4 minutos para responder cada para qué y desafíense ustedes mismos buscando llegar a algo que refleje el valor más profundo en el para qué quiero resolver lo que quiero resolver sean intuitivos y dejen que la primer respuesta que venga a la cabeza vaya marcando el camino y dejen 10 segundos. Ok. Repasemos el camino. Situación a afrontar. Ahora estamos trabajando sobre una situación personal, también lo podemos hacer sobre una situación de equipo de trabajo, en donde estemos conversando con el equipo concretamente sobre de qué manera satisfacemos una necesidad de un cliente interno, un cliente externo, cómo damos respuesta a una nueva problemática. Y podemos trabajar también con el equipo sobre cuáles son los para qué de hacer esto, cómo cargamos de sentido esta tarea que pueda demandar romper estructuras, conversar con gente diferente, generar nuevos acuerdos. Cuando estos para qué son bien profundos, el equipo comprende un sentido que trasciende la acción en sí y permanece viva más allá de la solución que acordemos. Cuando trabajamos entonces sobre el beneficio hacia otros, ahí nos ponemos en el pie del otro, en el zapato del otro, lo cual nos permite dos cosas. Una, realmente ser empáticos con el otro como cliente y poder pensarlo incluso desde el design thinking, cómo le doy respuestas al cliente, perdón, al cliente. Y también nos permite pensar de antemano con qué herramientas yo cuento para negociar con este cliente sobre este tipo de soluciones. Porque cuando yo consigo ponerme en el lugar del otro y entender cómo le puedo agregar valor, con esa carta en la mano puedo ir también a negociar condiciones. Condiciones que nos sean mutuamente favorables. No a sacar ventaja, pero tengo un argumento más para conversar desde la mirada del otro. A partir de este pequeño análisis que estamos haciendo individual, de una situación individual a afrontar, de los para qué, entendiendo un propósito y cuál es el beneficio más elevado asociado a otros, quiero que se imaginen inmediatamente cuál sería la primera acción a concretar. Si decido actuar en relación a esto, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Y lo escriben también en el cuadrante inferior derecho. ¿Cuál es la primera acción a concretar? Un minuto también, por favor, para esto. Gracias. 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 Vamos a hacer primero conversación en pareja. Somos número par. Así que Alberto y yo nos quedamos afuera. Dejanos afuera Albert. Y en pareja lo que van a hacer es contar rápidamente cuál es el beneficio. Solamente el beneficio que le otorgarían a otros. No hablo de si yo resuelvo esto. Logística. No. Sino qué le doy. Le doy seguridad. Le doy transparencia. Le doy articulación. Le doy agilidad. Resúmanlo en una palabra. ¿Sí? ¿Cuál es el beneficio de hacer otro? Y después cuenten cuál es la emoción que ustedes tendrían de concretar esta primera acción. ¿Soy claro? ¿Soy claro gente? Sí. Le doy. Eh. Que ya lo decimos. Cómo. 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 No. No. Lo que vamos a hacer ahora es. Vamos a dividir esta sala. Primero para trabajar en parejas. O sea. Vamos a hacer grupos. Y van a conversar con una sola persona. A esta persona. Le van a contar. Cuál es el beneficio que encontraron hacia este tercero. Hacia este otro. Cuando hagan esta acción. Y cuál va a ser la emoción de hacer la primera acción concretamente. Bien. Buenísimo. Buenísimo. Gente. ¿Cómo les fue hasta acá? Desmutéense para hablar. Porque leo labios. Pero muy poco. De 10. Muy bien. Bien. Ahí leo que a Luisiano se le está complicando un poco la conexión. No te preocupes Lucho. Sumate en la medida que puedas. Lo que vamos a hacer ahora es. Ya conversamos entre dos personas. O tres en algún caso. Y le contamos. Cuál era el propósito. Mejor dicho. El beneficio hacia otros. Y cuál era la emoción. Ahora lo que vamos a hacer es. Conversar de a cuatro. Albert anda haciendo los grupos. Conversar de a cuatro. Para poder encontrar un patrón común. Cuál es el mayor beneficio que encontramos como común. Cuando nosotros accionamos desde un propósito genuino. Y cuál es la emoción que podemos encontrar como común. O las emociones que encontramos como común. Para poder solidificar ese propósito. ¿Soy claro? Sí. Al pelo. Albert cuando tengas. Grupos de cuatro o cinco personas. Está perfecto. Vamos a tener cuatro o cinco minutos para charlar. La idea es encontrar patrones en común. Al pelo gente. Bienvenidos de nuevo. Hola. Desmutense por favor. Ay Dios. Nos falta el tiempo nosotros. Quiero que me cuenten rapidísimamente. ¿Cómo fue la experiencia? No, para Ramiro. Déjame hablar dos segundos. Porque hace cuarenta minutos que quiero hablar. Y no tenía micrófono. Decime. Claro. Por lo menos antes que termine la charla. Claro. Así de un resumen. Simplemente no estaba activado el micrófono. Entonces yo no pude hablar ni con claras. Ah. De ahí no lo pude hablar. Lo pude ver. Y en el segundo grupo que éramos cinco. Bueno. Finalmente al final. Porque alguien dijo. A ver Velarde. Y se activó algo ahí. Grande. La invitación mía. Imagino. Entonces bueno. Ahí me enganché al último. Nada. No demoro hablar. Fue de palabra la solución. Sí. Bueno. Pero escuchaste. Me imagino que a todo el mundo conversar. Lo escuché a todos y los miré a todos. Mi lectura personal. Él se sintió re seguro con el grupo. Por eso abrió el micrófono. Llegado. Bien. Le llevó su tiempo digamos. Llegado. Llegado. Tiempo para. Pero llegó. Cuénteme cómo le fue. Cuénteme a qué conclusión llegaron. Qué notaron como patrón. La desatisfacción la mayoría. Y en los dos grupos que participé. Satisfacción. Orgullo. Logro. Confiado. Bien. Bien. Perfecto. Satificación. Hagamos un recuento del camino. Lo que hicimos fue. Definir una situación a resolver. Definir un para qué. Que tiene que ver con un propósito. Identificar cuál es el beneficio hacia otro. Cuando yo cumplo con ese propósito. E identificar cómo me siento yo. Cuando este camino lo repetimos en cualquier situación. Ya sea individualmente o con los equipos. Lo que construimos como yo decía. Tiene varias patas. Una es que empiezo a definir un propósito que está por debajo. Que trasciende a la situación en sí. Y que nos permite llevarlo a diferentes situaciones del equipo. Por otro lado. Esto tiene un beneficio hacia otros. Que me permite ir a conversar con este otro. Desde un lugar de construcción. Cuando yo voy y le digo. Che mira. Como yo te quiero entregar este beneficio. Y quiero trabajar de esta manera. Y al tener esa conversación. Es más posible que el otro se flexibilice. Si tenemos esta asertividad. Y conseguimos esta acción. Ocurre que la emoción que nosotros identificamos. Se pone en juego. Y potencia en positivo de nuevo al propio equipo. Entonces se refuerza otra vez el compromiso. Y podemos trabajar con este compromiso de nuevo. Ya como un pilar del equipo. Para encontrar nuevas soluciones. Y si nos fue bien. Sumamos un caso de éxito a la mochila. Entonces nos permite ir ganando confianza. Autoconfianza. Y a la vez confianza en la gestión del equipo. Y encima. Confianza hacia otros. Teniendo buenos resultados. Si a esto le sumamos la flexibilidad. Y el estar dispuestos. A cambiar de sentido. En la medida. Que el contexto lo demande. Es mucho más probable. Que podamos dar respuestas ágiles. A cualquier demanda. Que nos pueda venir. Una menor percepción de estrés. Si volvemos al caso. Que yo les contaba. De los bomberos. Esta pasión. Que ellos ponen. Este compromiso. Que ellos ponen. Minimiza el estrés. Es porque la dopamina. Y la endorfina. Pesa mucho más que el cortisol. Entonces. Se pone a jugar a favor. Y aparece la milla extra. El esfuerzo extra. El compromiso. Las ganas de defender mejor. Un proyecto. Para. Para continuar. Y con esto. No les voy a quitar mucho más tiempo. Ya. Vamos cerrando. Yo les quiero pedir lo siguiente. Quiero que. A ver. Denme un segundito. A ver si me estoy metiendo la pata. Estoy bien. No. Acá. Perfecto. Terminamos esto. El programa que estamos conversando. Junto con la fundación. Tiene concretamente estos cuatro momentos. Son cuatro talleres intensivos. Muy intensivos. Parecidos a este. Donde vamos a hablar primero. De la construcción del propósito. Y los objetivos. Después vamos a hablar. Desde la neuroemocionalidad. Desde un lugar de neurociencias. Y mindfulness. Trabajando tanto. En nuestra emocionalidad. Como la gestión hacia afuera. Con respecto a otros. Vamos a trabajar un concepto. Que tiene que ver con la teoría U. Para poder. Amoldarnos rápidamente. Y de una manera. Desapegada de historia. A lo que va emergiendo. En la medida que aparece. En nuestro contexto. Y a partir de eso. Generar ágilmente. Estrategias de cambio. Que nos permitan. Identificar. Revelar. Y estrategizar. Lo más rápido posible. Soluciones que nos garanticen. De alguna manera. Esto de. Equivocarnos. Hay que equivocarnos. Que sea rápido y barato. Y corregir rápidamente. Y afrontar. Una nueva solución. Para. Para ir concluyendo. Ahora sí. Los voy a invitar. A que con sus teléfonos móviles. Ingresen. www.huclab.com. Barra. FDT. O sea. Fundación de Tucumán. Y respondan a la pregunta. Que van a encontrar en pantalla. En pantalla. Perdón. 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 ¿Puedes repetir la dirección? ¿Está en pantalla? Sí. Está en pantalla. Ah. Lo que pasa es que yo estoy como. Yo no la puedo ver. Está bien. Ah. Vime bien. Achica un poco tu video. No. No. No es porque estoy como host también. Por eso no lo veo. La pego en el chat si querés. Meta. Me da un mensaje de que no hay ningún nuevo voto de momento. Que me informarán cuando haya uno nuevo. Ay. Debe haber un voto. No hay ningún nuevo voto de momento. Sí. Perdón. 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 A ver si lo puedo corregir a eso rápidamente. Es un error de. Un minuto nada más. Les pido perdón. Un error técnico acá. Tontorrón. Estás perdonado. Gracias. Gracias. Este es el que da la charla. Perdón. A ver si lo puedo corregir a eso rápidamente. Es un error de. Dígase si ahora puede entrar Por ahí en la página Ya lo pongo en el chat De vuelta Sí, de vuelta me sale Preste atención, no hay ningún nuevo voto de momento ¿Eso le sale a ustedes? Sí, también No lo resolvemos Les pido un segundito nada más Este es el que habla Soy yo Sabí que tiene un problema la aplicación ¿Puede fallar, decía Tuzán? Sí, sí, sí Ok, vamos a cambiar ¿Ven mi pantalla ahí? Sí Perfecto Van a ingresar entonces a www.menti.com Cambié de aplicación, rápidamente Menti .com Les va a pedir un código, ese que está ahí arriba 52 18 76 Sí, un código ese, 58 52 18 76 Ahora sí Perfecto Y quiero que registren de nuevo en ustedes Qué emoción tienen en este momento Y que la vuelquen en una palabra Ya está Ya está Ya va a aparecer acá en pantalla entonces Entusiasmo, fíjense cómo empieza a aparecer Lo que ustedes van poniendo Satisfacción Satisfacción de nuevo Muy bien, fíjense que como va sin acento Tomó como dos palabras distintas Pero es una sola Confirmando lo que estás haciendo Bien Expectativa, buenísimo Seguridad, me encanta Después viene otra palabra Seguridad Frustración Pobre 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 Confirmación No hay buenas y malas No hay buenas y malas Hay sensaciones o hay emociones nada más Me gustaría en todo caso Aclaro por la duda Que tiene frustración Que nos cuente después O que me cuente después Porque si es un feedback hacia mí Me serviría muchísimo escucharlo Aclaro, Ramiro, soy yo Porque me perdí casi toda la charla No O sea, tengo que ser consecuente Las palabras que había elegido eran consecuentes Entonces tengo que ser consecuente con lo que me pasó Perfecto, perfecto Buenísimo Y gracias por la explicación Está bueno Súper realista Sí señor Súper realista Eso es lo mejor que podemos hacer Manternos presentes Entusiasmo Sigue saliendo con más fuerza Entusiasmo Buenísimo Van nueve Faltan varios todavía de mandar Ingresen por favor a menti.com El código 52 1876 Y mandan una sola palabra ¿Cómo se están sintiendo en este momento? ¿Qué emoción tengo en este momento? ¿Cómo sentís confirmación De lo que estás haciendo? Después viene otra palabra Sí, estamos escuchando toda la charla Menos más que sobre esto Y no sobre el picante Y las milanesas Y algo picante ahí Vamos, van 11 Quedan muy poquitos Faltan 5 Faltan 5 Vamos por favor Así tenemos la foto completa Si nos llegan en 3 2 1 Cambio la pantalla Me voy a agarrar de esto Me voy a agarrar de esto Entusiasmo Satisfacción Seguridad Ganas Tranquilidad Expectativa Felicidad Con todas Con todas esas emociones Con todas esas emociones Yo me tomo el atrevimiento Y la libertad De creer Que si les pido ahora Que hagan una morisqueta La van a hacer ¿Se animan? No No me vean Si se animan Listo Ya mismo Pero ahí está Ahí los veo a todos Listo Preparados Morisqueta a todo el mundo Cualquiera Vale Pito Catalán Suncutrule Lo que quieran A la 1 A las 2 A las 3 Morisqueta Vamos Pongan caras Pongan caras Y saqué una foto Y la voy a publicar Sépanlo No Era obvio Era obvio Era obvio Tal cual Pero a ver La magia de esto Realmente tiene que ver con Para salir de la zona de confort Tenemos que animar A equivocarnos Si no nos animamos A equivocarnos Nunca nos vamos a poder Mover un centímetro De aquello En lo que estamos Combros y sabidos El tema está En que todo lo que sabíamos Dejó de ser útil Habrá que aprender Cosas nuevas Para esto Hacer el ridículo Y reírnos de nosotros Reírnos con otros Y reconocer nuestras fallas Es lo más sano Que nos puede pasar Para que no nos pegue el estrés No hay peor cosa Que la autoexigencia Porque nos come la cabeza Y nos interrumpe Un montón de cosas funcionales Que después tienen impacto En la salud Entonces Validémosnos El poder equivocarnos Quiero dejar estos últimos Tres minutos Para cualquier pregunta Que tengan para hacer O para que me cuenten Qué tal la pasaron Elijan ustedes Está el micrófono abierto Cada cual puede hablar Y decir lo que quiera Bueno Comienzo yo La verdad que Me vino al pelo Porque tenía una situación Acá laboral Que la tengo que poner En práctica mañana La capacitación es genial Porque me dio herramientas Para encarar mañana La reunión que tengo temprano Me alegra muchísimo caballero Conociéndolo a usted Con lo prolijo que es Me alegra un montón Que esto sirva Ah perfecto Qué lindo Está bien Qué más Si lo diste De una manera Muy ágil Y práctica A la vez En tan poco tiempo Hay cosas En que me siento Respaldado En lo que hacía Y cosas De lo que dijiste Que me sirve Para aprender Qué bueno Fue algo dinámico Está bueno Sí Absolutamente Buenísimo Buenísimo Gracias Muy bueno La verdad que Un gusto para mí Sinceramente Un gusto para mí Me encanta Hacer lo que hago Lo disfruto un montón Los elogios Siempre se sienten lindos También vienen bien Las críticas Así que siéntanse cómodos De escribirme O de contactarme Ya sea por LinkedIn Por mi mail Ramiro Barrio Nuevo Arroba Gmail O info Arroba Ramiro Barrio Nuevo Punto Com Punto Ar Es mi otro correo De darme su opinión Más genuina Nos interesa Que esto sea Lo más práctico Para todos Y que realmente Agregue valor Esto tiene que ver Con mi propósito En la vida Así que cualquier cosa Que me ayude A ser mejor En esto En buena obra Muchas gracias Ramiro Muchas gracias Gracias Excelente Ramiro Excelente Gracias Ramiro Muchas gracias Gracias a la fundación También Que nos permitió Gracias a la fundación Acceder a esto Sí Muchas gracias A la fundación Gracias Alberto Gracias fundación Del Tucumán Gracias a todos Gracias Gracias Alberto Chao Buenas tardes Chao 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 Gracias Muchas gracias a ustedes Gracias por participar No sé si ¿Puedo creer? No